La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur acudió al Ministerio Público y presentó una denuncia en contra de la Municipalidad por el tema La Permuta del Campo de Exposiciones de Pérez Celedón. Al respecto, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, criticó a la Administración Municipal de su mismo partido político por querer impulsar la iniciativa. Y más bien, felicitó a la Fiscalía. Y tengo que aprovechar para agradecer a la Fiscalía por haberle dado trámite al proceso de falsedad ideológica que se está dando en el cantón de Pérez Celedón por la permuta del campo ferial, conocido como la Expo en Pérez Celedón. Y estoy segura que mucha gente de acá conoce que ese es uno de los lugares de atracción de nuestro cantón. La gente va donde se exponen orquídeas, ganado, y hay todo tipo de actividades que le gusta y disfruta. Los vecinos del cantón de Pérez Celedón y disfrutan los vecinos de todo el país. Lamentablemente, la Municipalidad de Pérez Celedón ha querido permutar el campo ferial que está sobre carretera frente a la Plaza Monte General por un campo baldío que tiene varias fuentes de agua. Y esto ha hecho que tengamos que reaccionar. Manifestó que mientras sea legisladora se opondrá a este proyecto. Agradezco al compañero José María Villalta que también se ha pronunciado porque conoce la situación. No es posible que priven intereses personales de algunos personeros de la Municipalidad de Pérez Celedón para hacer esta permuta. Una permuta por una propiedad que, como reitero, está en un lugar donde no hay electricidad, no hay caminos, no hay accesos, donde hay nacientes de agua. Y curiosamente, en los últimos años, al inicio de las valoraciones de las propiedades eran muy diferentes y hoy han querido la Municipalidad hacer avalúos donde se dice que ahora esa propiedad, que en realidad es una ciénaga, vale más que lo que vale el campo ferial. No, señores. Y Pérez Celedón que sepa que mientras esté aquí no voy a permitir la permuta del campo ferial. Asimismo, dijo que los regidores de otros partidos políticos están en contra del proyecto. Agregó que esta permuta solo beneficia a unos pocos. Vecinos del cantón de Pérez Celedón, la permuta del campo ferial de Pérez Celedón solamente beneficia a unos pocos, a los mismos de siempre que tienen tomado el cantón de Pérez Celedón y que no deja que el cantón de Pérez Celedón avance. Yo espero, espero ver partidos políticos que se interesen por el cantón de Pérez Celedón, que le digan al cantón de Pérez Celedón que sí se puede y que se metan en el cantón de Pérez Celedón como tienen que hacerlo y que no dejen que los mismos de siempre sigan haciendo lo que les da la gana con Pérez Celedón. Monge dijo que la corrupción hoy alcanza hasta las municipalidades, por ello en el plenario levantó la voz contra la permuta que se quiere hacer en el campo ferial de la Expo PZ por una propiedad de menor valor solo para atender, según dijo, intereses personales. Gracias por ver el video.